La Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca, que encabeza Adolfo Barragán, culminó el primer torneo estatal de veteranos 2015. El evento se realizó en las canchas duras del Deportivo Oaxaca, que se ubica en San Francisco, Tutla. Se jugó en las categorías de 25 años, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 y mayores, en ambas ramas, en la modalidad de singles. El sistema de competencia fue a Ron Robbins a 12-3 sets con muerte súbita. Los ganadores fueron Miguel Domínguez, José Manuel Álvarez, Mario Palacios y Francisco Navarrete. Ahora se prepara el próximo torneo a realizarse en Huatulco con motivo de la decimoprimer Copa Tangolunda. Para MBM Deportes, Jair Toledo.